Durante un par de días, miércoles y jueves, se realiza la cuarta Feria del Empleo en la explanada de la Iglesia de San Miguel Arcángel en El Pitillal, en la que participan 14 empresas, 8 de forma presencial y 6 de manera virtual que ofrecen más de 500 vacantes. Sin embargo, cada vez es menor el número de personas que acuden a estas ferias a buscar trabajo y optan por las redes sociales o páginas de las propias empresas. Ricardo Aedo, subdirector de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, explicó que la estrategia de estas ferias implica la invitación a empresas de todos los sectores, no solamente el turístico, para que ofrezcan sus vacantes, además buscan que estas oferten diferentes puestos. Esta es la cuarta Feria del Empleo que estamos realizando en conjunto con uno de los empresarios que nos está también apoyando. Las características que tiene esta Feria del Empleo, pues es similar a las anteriores, se invita a participar a las empresas que tengan vacantes, en este caso el día de hoy a la convocatoria acudieron 8 empresas de manera física y otras 6 de manera virtual, que tenemos también desde nuestro enlace que es en la presencia municipal de la búsqueda del empleo municipal. Ahí lo hacemos virtualmente también. Estas Ferias del Empleo, dijo el entrevistado, con el respaldo del Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, se organizan a lo largo del año en diferentes plazas públicas. Como lo exige la dinámica laboral de la región, estas se intensifican antes de la temporada alta para que los hoteles, restaurantes y negocios en general completen su plantilla laboral. Sí, la idea es que tengan personal suficiente para los meses que vienen fuertes del año y tengan la capacidad de poder dar servicios a todas las personas que vayan a hospedarse o las personas que necesiten de los servicios de las demás empresas. El funcionario municipal mencionó que sugieren a las empresas que también contraten a mayores de 45 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, pero esto solo puede ser una recomendación. De acuerdo con representantes de las empresas participantes, sí tienen algunos puestos en los que puedan contratar a mayores de 45 años, pero la decisión final de contratación la toman los gerentes de cada área. Nosotros sugerimos, no podemos hacer nada más que sugerir a las empresas que también volteen a ver a las personas que tengan un rango un poquito más amplio de edad o que puedan estar también dándole oportunidades a las personas que tengan alguna discapacidad o algún problema de otro tipo. Sí, también se lo sugerimos también para las amas de casa, etcétera, etcétera. Algunas situaciones que son un poquito diferentes a las habituales. Sí lo sugerimos.